Ya estamos en temporada de lluvias, que es lo que pasará en los próximos días, las próximas semanas. Estamos con John Guzmán en el Cenami. John, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos por favor, ¿qué pronósticos hay? A ver, para que la gente lo tome en cuenta, Vania, hay dos tipos de alerta naranja que el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología nos va a dar a conocer. Está con nosotros Joel, que es precisamente parte del Cenami. Buen día, Joel. Hay dos tipos de alerta que la gente tiene que tomar en cuenta, particularmente en ciudades o departamentos como La Paz, Beni, Pando. Tú nos puedes explicar, por favor. Buen día. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Comentarle que sí, estamos con dos alertas meteorológicas de prioridad naranja. Una es por lluvias y el otro es por ascensos en ríos. El de lluvias es una alerta meteorológica que es por lluvias y tormentas eléctricas temporalmente fuertes a ocurrir desde el día martes 26 hasta el día jueves 28. Esto para los departamentos de Tarija y Chukisaca, con montos de 25 a 50 milímetros. Para los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Norte de La Paz, Beni y Pando, se estiman montos de 60 a 80 milímetros. La alerta hidrológica es una alerta naranja. Se esperan ascensos significativos de nivel por acumulación de cuencas altas. Eso es del 27 al 29 de noviembre. Afectarán a los departamentos del Beni, de Santa Cruz y al norte de La Paz. ¿Qué consecuencias podría traer esta crecida de ríos? La gente para que también tome sus previsiones. Hay gente que vive, sí, a la vera casi del río. Esto tendría que tener mucho cuidado también, ¿no? Así es, tomar las precauciones, no estar justamente en zonas donde las crecidas sean altas, justamente para evitar inundaciones y estos problemas que afectan. Muy bien, te explico nuevamente, Bania, amigos, en todo el país. Acá está, este es el mapa de Bolivia. Y toda esta parte de la región, casi central de lo que tiene, evidentemente, nuestro país, están declaradas con alerta naranja en dos situaciones. Uno, primero por el tema de lluvias. En otras palabras, por la carga de bolsas de agua que se tiene, obviamente, en las nubes que van a ocasionar tormentas eléctricas en regiones como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni y Pando. Esto está entre el martes y el jueves, pero otra alerta que se da es el día entre el 27 hasta el 29.30, en realidad, cuando existan crecidas de río por la acumulación de agua también alta en las cuencas altas y estas que van a descender en departamentos como, por ejemplo, Cochabamba, El Beni y también Santa Cruz, además de La Paz, en el sector de Norte y Sud, Yungas, que es lo que se tiene como alerta. Así que la gente tiene que tomar mucho en cuenta y, obviamente, tiene que tomar previsiones de las lluvias que se van a venir, además, por la misma época, pero con mayor intensidad. Por último, Joel, ¿cómo están las temperaturas para las diferentes regiones en el país? Bueno, para la ciudad de La Paz vamos a tener una mínima de 9 grados, una máxima de 22 grados. Se esperan cielos poco nubosos con chubascos aislados por la tarde. Para el departamento de Cochabamba tenemos una mínima de 13 grados, una máxima de 29 grados, poco nubosos y chubascos aislados por la tarde. Muy bien, entonces hay que tomar previsiones, va a haber lluvias, van a descender un poco las temperaturas, en todo caso las máximas y las mínimas se van a mantener en regiones como La Paz, Oruro y Potosí. Es el informe desde el Cenami, Bani, hay que tomar previsiones. Así es, John, completo el informe, gracias al responsable del Cenami también y gracias a ti. Tenemos más información, Nicole, contigo. Gracias.